Tras esperar cinco años por la construcción de centros educativos, según informan maestros del municipio de Las Guaranas, hoy martes iniciaron una paralización de docencia por dos días, que busca llamar la atención de las autoridades. La reconstrucción del nuevo pabellón que hace como cinco años, que lo han dejado abandonado. Como ustedes están viendo, está en muy mal estado. Cuando llueve, los estudiantes no pueden entrar, hay que montarlos en motores para entrar al centro, porque eso se inunda. Como ustedes pueden ver, están viendo la situación que tienen que tener. Denuncian además que los planteles educativos de estudiantes presentan gran deterioro, por lo que solicitan la remodelación. Para NTN, Joan Nicordeo.